Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que se está realizando en el lago San Roque, que tiene que ver con la movida en este caso, que tiene que ver en la zona del embudo, que obviamente que estaba bastante lleno de algas y ahora cuando en esta época, bueno, tratar de por lo menos de sacar esas algas para que se vea por lo menos de una manera más linda justamente esa zona del paseo. Y siempre como que en ese rincón, ahí es donde van a parar todas las algas. Bueno, se estuvo trabajando justamente en eso. Este año hemos tenido un comienzo de florecimiento de los rumbos de algales en el dique, no en el sector central de la ciudad como otros años. Así que hemos estado reunidos en la mesa de técnica del Comité de Cuenca, todo el reunido, el 13 de noviembre, donde fue todos los ingenieros, los técnicos maestros de la dirección de ambiente para ver las distintas acciones que se pueden hacer. Y en este momento hemos comenzado con la provincia, la extracción de cianobacterias en el sector casualmente pegado al embudo, que es donde se está generando la mayor concentración de algas. Pero obviamente estamos esperando que eso ocurra en el centro, como ocurre todos los años. Si bien en este momento el cauce, el caudal que trae el río San Antonio y las condiciones climáticas hacen que todavía no se las esté observando, pero es muy probable que estén a una mayor profundidad y que estén en cualquier momento, por eso los florecimientos pueden ocurrir un día para el otro. Pero nos hace que estamos preparándonos ya para iniciar las acciones ahí. Y por otro lado estamos, como siempre, estudiando qué otra metodología podemos usar. Estamos ya preparándonos para colocar los gasitos de río, los camalotes, en las distintas bahías donde podemos tener problemas. Y estamos buscando otras alternativas siempre para tratar de mitigar la problemática de las algas. que como todos sabemos, la solución definitiva es dejar de contaminar el lago. Dejar de recibir desechos del lago, líquidos provocales y en eso, bueno, las últimas licitaciones de las provincias son una buena noticia, aunque a largo plazo, obviamente. ¿Se han visto las algas que se están dando de 100% de los cubos? En este momento no. Mira, en realidad no sé si es una cuestión ya de la metodología que estamos usando. Digamos, nos estamos perfeccionando mucho, pero estamos logrando contenerlas en dos o tres horas cuando otros años nos llevaba más tiempo. ¿Cómo se dan los trabajos? Es decir, digo, ¿qué consiste el trabajo de extracción? ¿Utilizan según el sector alguna máquina? No, en realidad lo que nosotros estamos usando, y venimos, por eso te decía que se viene perfeccionando esa tarea, con un vehículo anfibio, una lancha o un bote, encerramos, vamos trayendo, vamos arriendo las algas hacia la costa, en algún lugar donde podemos poner nosotros un camión succionado, camiones que son especiales para eso, y ahí trasladamos, sacamos, succionamos las algas, y trasladamos con camiones atmosféricos al centro ambiental, donde las depositamos en una fosa que tenemos para eso. ¿Cuándo comenzarían con la plantación de los camiones atmosféricos? En el momento que veamos que comienza a haber algas en las cianobacterias, en las distintas bahías, ahí los vamos a comenzar a... Tenemos que poner también redes, y ahí los comenzamos a hacer. En el arroyo de los chorrillos hemos notado una gran cantidad de azuolas en este momento, que seguramente van a mantener arroyar la cianobacteria. Un momento de que hagamos la última pausa en la información, ya venimos con clima, no se vaya.